Hola a todos y a todas. Soy Teresa Hernández, directora de innovación de Barrabés BID. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés para daros apoyo a todos vosotros, pymes y autónomos, en vuestros procesos de innovación y digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar sobre escenarios futuros. Durante los próximos 20 minutos os contaré qué es esta fascinante herramienta, para qué sirve y cómo se utiliza. Comenzamos. Lo primero que quiero contaros es la definición de los escenarios futuros. Los escenarios futuros son herramientas que facilitan la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre. La creación de estos escenarios viene justificada por una cosa que se llama el modelo del cisne negro. El modelo del cisne negro es un modelo que desarrolló un filósofo que se llama Nassim Taleb, que viene a decir que los seres humanos somos capaces de prever eventos impredecibles de profundas consecuencias. Se llama el modelo del cisne negro porque antes del descubrimiento de Australia se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Y cuando se descubrió Australia, de repente vieron que los cisnes podían ser también negros. Era algo que parecía una creencia irrefutable, pero sin embargo esos cisnes existían. ¿Algunos ejemplos de cisnes negros actuales? Pues en el siglo XXI hemos tenido ya algunos. Por ejemplo, los atentados de las Torres Gemelas en el año 2001. Era algo que no se podía prever, algo impredecible y que tuvo profundas consecuencias en la economía y en la sociedad. A todos nos ha cambiado desde ese momento la forma de viajar, por ejemplo. En 2010, no sé si recordaréis, que hubo un volcán en Islandia que erupcionó, colapsando todo el tráfico aéreo durante algunas semanas. Ese es otro ejemplo de un cisne negro del siglo XXI. También, ¿quién se iba a imaginar que un maremoto produciría la catástrofe de Fukushima en el año 2011? Es también otro de los desafortunados cisnes negros que tenemos en este siglo. Y cómo no, el COVID-19 se está empezando a considerar el más relevante e importante de los cisnes negros de este siglo. Los escenarios, al fin y al cabo, nos sirven para dar visibilidad a eso precisamente, a los cisnes negros, para imaginar lo inimaginable. Nos ayudan a entender múltiples futuros a través de creación de mapas de incertidumbre. Hoy en día, vivimos en lo que se llama entornos buca, en los que una de las principales características es precisamente esa, la incertidumbre. Con lo cual, los escenarios de futuro se convierten en una herramienta imprescindible. Las organizaciones que tienen la capacidad de desarrollar estos escenarios tienen la ventaja de poder reaccionar más rápido cuando se produce un cisne negro. Uno de los casos más relevantes de escenarios futuros y el primer caso de éxito fue en la compañía Shell, en los años 70. Desde los años, desde el principio de los 70, Shell había comenzado a trabajar sobre esta idea de posibles escenarios. Al final, ellos lo que buscaban era un apoyo a sus líderes que les permitía explorar el futuro y tomar mejores decisiones en ese futuro. En la crisis del petróleo de 1973, Shell tenía desarrollados algunos de esos escenarios y tuvieron la posibilidad de reaccionar mucho más rápido que la mayoría de sus competidores gracias a esta herramienta. Por lo que pudieron, de esta manera, ser uno de los actores principales del mercado y probablemente su liderazgo actual tenga mucho que ver con haber tenido esos escenarios y haber aplicado de manera rápida posibles soluciones que ya habían previsto gracias a esta herramienta. Me gustaría mostraros este ejemplo de escenarios. Este ejemplo se propuso en el año 2008 en el World Economic Forum en la reunión de Davos en enero. Ese año se trataba, el tema principal de la conferencia era Industria 4.0 y se propusieron estos escenarios orientados a reflexionar sobre el futuro de la industria de la construcción. Como veis, se planteaban tres escenarios diferentes. Uno era un escenario en el que todos nos movíamos hacia un mundo más virtual. En este caso, la industria de la construcción se tenía que orientar hacia trabajar con inteligencia artificial, mucho más robotizada, ya que la gente iba a querer trabajar desde sus casas y no iba a querer estar trabajando en la construcción. En el escenario que encontramos en el medio, podemos ver un escenario en el que se llama las factorías lideran el mundo o gestionan el mundo. Entonces, en este caso, lo que se anticipaba es que la construcción iba a ser muy modular para que todo fuese muy eficiente, porque es un poco la mentalidad dominante en las grandes corporaciones. En el último escenario, que se llama Green Reboot, había mucha influencia de corrientes relacionadas con el medio ambiente y con la protección del medio ambiente. En este escenario, la industria tenía que darle una vuelta a su estructura intentando generar edificios que fuesen sostenibles, entornos que fuesen verdes, con lo cual también era una aproximación muy diferente al futuro. De estos escenarios me gustaban especialmente porque las ilustraciones nos ayudan a visualizar muy bien qué posibilidades tiene el futuro. Es importante tener en cuenta en esto de los escenarios que generalmente nunca vamos a llegar a un futuro exactamente igual al que nosotros nos planteamos, pero seguramente muchas de las cosas sobre las que hemos reflexionado nos ayudan a la hora de tomar decisiones si alguna de las situaciones en las que hemos pensado se nos presentan en el futuro. ¿Cómo se construyen escenarios? Es un proceso que está dividido en cuatro pasos y en el primero lo que tenemos que plantear es la cuestión fundamental, hacia dónde miramos, sobre qué queremos conocer el futuro. En el caso anterior que comentábamos, la cuestión fundamental era el futuro de la construcción, cómo tiene que cambiar la construcción en función de la sociedad, la política, las tendencias y la tecnología que va apareciendo. Una vez tenemos la cuestión fundamental, tenemos que identificar las fuerzas conductoras, que tienen que ver con aquello que nos provoca mayor incertidumbre y que está relacionado con la cuestión fundamental. Una vez tenemos las fuerzas conductoras, definimos los escenarios y los representamos. Y por último, dentro de esos escenarios, nos tenemos que poner a nosotros mismos, a nuestras organizaciones, e identificar el impacto que tienen, cómo pueden afectarnos el escenario y cuáles son las posibles soluciones que damos a los retos que se nos pueden plantear en esos escenarios. Vamos a profundizar ahora un poquito en cada uno de estos cuatro pasos. Referente a la cuestión fundamental, es lo que os comentaba, determinar la pregunta a la que deben dar respuesta nuestros escenarios. Algunos ejemplos de preguntas podrían ser, oye, queremos saber cómo evolucionar la economía, o cuál es el futuro de la energía, o cómo nos vamos a alimentar, o qué impacto puede tener el cambio climático en nuestra sociedad. Es muy importante que delimitemos el ámbito de estudio. ¿Por qué? Porque en la siguiente fase, que son las fuerzas conductoras, tenemos que identificar fuerzas conductoras relacionadas con esa cuestión fundamental. ¿Para ello qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener conversaciones. Realizamos entrevistas a personas relevantes en el ámbito de nuestra pregunta. Para identificar esas preguntas, generalmente utilizamos una herramienta que se llama mapa de stakeholders, y ponemos nombres y apellidos a determinadas personas. Con 10, 15 entrevistas, suele ser suficiente para tener una visión general de las tendencias, de las certezas que existen en torno a nuestra cuestión fundamental, y de cuáles son las principales incertidumbres que hay. En ese análisis que hagamos de las conversaciones que hemos mantenido, principalmente tenemos que identificar cuáles son las incertidumbres. ¿Cuáles son esas incertidumbres? Y a partir de esas incertidumbres, lo ideal es seleccionar dos, que serán las fuerzas conductoras de nuestros escenarios. Esas incertidumbres son dos variables que pueden tomar valores extremos y que nos ayudan a construir una matriz como la que tenéis en el lado derecho de la diapositiva, en la cual tenemos las fuerzas conductoras, representan los ejes, y tenemos los valores extremos en cada uno de los extremos. Esta matriz da lugar a cuatro cuadrantes en los cuales vamos a dibujar nuestros escenarios. Cuando tenemos que crear, cuando habíamos identificado nuestras fuerzas conductoras, como en el ejemplo este que os planteo, y nuestra matriz de escenarios, es el momento de ser creativos e inventar los escenarios. Para inventar esos escenarios podemos usar descripciones, hacer una narración descriptiva de lo que ocurre en cada uno de esos escenarios. En un proyecto que hicimos hace ya unos años, una de las cosas que hacíamos para representar esos escenarios eran escribir noticias que ocurrían en cada uno de esos cuadrantes. También, muchas veces, utilizamos la ayuda de ilustradores profesionales que nos ayudan a representar gráficamente los escenarios. ¿Por qué? Pues como os comentaba en el ejemplo que poníamos sobre la construcción, visualizar un escenario nos ayuda a entender muy bien cuáles son las posibilidades de ese futuro. Y nos ayuda también a meternos dentro de ese escenario, que es lo que vamos a hacer a continuación. Es muy interesante también, en ese tema de la visualización, en alguno de los casos incluso en los que hemos trabajado, hemos llegado a visualizarlos en tres dimensiones. Y se podían ver de manera virtual. Podías hacer una inmersión en esos escenarios con unas gafas de realidad virtual. Por último, lo último que debes hacer es darle un nombre o un eslogan a tu escenario. En este caso podemos ver en el ejemplo que hay, pues que tenemos casos como One for All, All for One, or Less is More to Me, or My Life Between Realities, or Circular Economy. Ese nombre tiene que ser muy representativo del escenario para que nos ayude, de una manera muy rápida, recordar cuál es nuestro escenario. Una vez tenemos los escenarios, lo que tenemos que hacer es introducirnos dentro de ese escenario, meter la cabeza y ver cuál es el impacto que puede tener en nosotros el escenario, identificar primero los retos, los retos a los que nos vamos a enfrentar. Y una vez tenemos identificados los retos, plantearnos qué soluciones vamos a dar a esos retos. Si en algún caso nos encontrásemos en ese escenario. En el lado derecho de la diapositiva os he dejado lo que se llama el periplo del héroe, que es una forma de representar estos retos y soluciones a través de historias. ¿Por qué? Porque al final los escenarios son herramientas que de largo plazo, no es una cosa que hagas hoy y utilices una vez lo hayas realizado, sino que son algo que tienen que estar vivo en tu organización y en la cultura de tu empresa. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esos escenarios sean memorables. Por eso las visualizaciones, por eso la realidad virtual y por eso las historias contadas en formato del periplo del héroe nos ayudan, como seres humanos que somos, a recordarlas mucho mejor. En resumen, y como decíamos, los escenarios se construyen de la siguiente manera. Definimos esa cuestión fundamental, determinamos las fuerzas conductoras, representamos esos escenarios, ya sea a través de texto, realidad virtual, ilustraciones, les damos un nombre y luego generamos historias dentro de esos escenarios, nuestra historia dentro de ese escenario, en el que trabajamos los retos y las soluciones. Como no, estamos viviendo un momento de elevada incertidumbre con todo este tema del COVID-19 y ya hay algunas de las grandes consultoras que se han lanzado en las últimas semanas a realizar sus propios escenarios, muy enfocados principalmente a el impacto económico, a predecir el impacto económico que puede tener en función de los diferentes valores que tomen dos variables. Generalmente una de las variables está relacionada con la parte económica y la otra con las medidas tomadas contra el virus. En este caso os presento la matriz que ha generado Boston Consulting Group, en la cual podemos ver que en el eje de las X se habla sobre el tiempo que estamos encerrados o confinados en nuestras casas y en el eje de las Y se habla de las posibles pérdidas económicas que se produzcan durante ese tiempo. Lo que vemos en el centro, los cuadraditos que son verdes, amarillos y rojos, son el impacto previsto en Estados Unidos en el PIB. Otro ejemplo muy interesante es el que propone McKinsey, en el que se habla en el eje de las X sobre la respuesta, bueno, más que la respuesta, el efecto que tengan las políticas económicas y habla de tres posibilidades, que sean inefectivas, que sean parcialmente efectivas o que sean muy efectivas. Sin embargo, en el eje de las Y es podemos observar cómo el virus se expande y cómo es la respuesta de la sanidad pública. Y vemos que tenemos tres opciones, que no funciona bien la sanidad pública, que la respuesta es efectiva o que la respuesta es muy efectiva de la sanidad pública. Dentro de esta matriz se generan nueve escenarios posibles y las curvas que se representan indican la recuperación desde un punto de vista económico. Si nos vamos al extremo superior derecho, la gráfica representada con A4, vemos que es lo que tenemos en una situación en la que las intervenciones económicas son muy efectivas y, sin embargo, y además la efectividad del sistema sanitario también es alta. Entonces, aquí vemos que se produce una bajada muy rápida, pero también se produce una recuperación muy rápida. En el extremo contrario tenemos B3, que lo que podemos observar es que se produce una caída y no se produce recuperación en ninguno de los casos. Este sería un caso en el que las intervenciones económicas fuesen inefectivas y, además, las intervenciones en el ámbito de la salud también fuesen muy poco efectivas. Entre medias tenemos otros diferentes escenarios. Los que están marcados en azul, obviamente, son aquellos en los que se consigue la recuperación económica. Los que están marcados en gris, pues son escenarios mucho más complejos en los que la recuperación va a ser mucho más difícil. Yo también he hecho un pequeño ejercicio relacionado con escenarios y he querido representarlo con mis fuerzas conductoras. Principalmente son en el eje de las X la crisis económica y en el eje de las Y es si hay o no una solución al COVID. En el eje de las X tenemos una crisis económica suave, porque no vamos a considerar que no va a haber, o una crisis económica fuerte. Y he querido representar mis escenarios con películas. Entonces, si nos encontrásemos en una situación en la que se encuentra una solución al COVID y la crisis económica suave, pues nos encontramos un poco en la película de El Señor de los Anillos, en el momento en el que el anillo se tira al fuego de Mordor, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a funcionar, todo el mundo está feliz y todo el mundo se da abrazos. Sin embargo, si nos encontrásemos en una situación en la que tenemos una solución al COVID, pero la crisis económica es fuerte, nos encontraríamos un poco como en la peli de Margin Call. Margin Call es una película que retrata el comienzo de la crisis de 2008. Nos encontraríamos en una situación en la que ya conocemos lo que va a pasar, hemos vivido, hemos podido aprender del pasado y estamos en un entorno un poco más cierto. Sin embargo, si nos encontrásemos ante una solución que no hubiese solución al COVID, pero ante una crisis suave, mi visión es que estaríamos, y esto es una película que se llama Creation, pero principalmente es una película que habla de Charles Darwin y de su teoría del origen de las especies. Entonces, aquí lo que venimos a ver es que probablemente se sobrevivirá el que mejor se adapte a la situación, o no a la nueva situación. Y sin embargo, si nos encontramos en una situación en la que no encontramos solución al COVID y nos vemos ante una crisis económica fuerte, pues yo esto me lo imagino como un poco Mad Max. Como os comentaba hace un momento, ninguno de estos escenarios es el que va a pasar realmente, probablemente sea la combinación de varios, pero estas cuatro imágenes nos hace, si nosotros no somos capaces de colocarnos en cada una de las situaciones, nos hace ver cuáles son los retos a los que debemos enfrentarnos y nos puede ayudar a reflexionar sobre cuáles son las acciones y las estrategias que deberíamos tomar en cada uno de estos escenarios. Para terminar, os voy a invitar a que os unáis a menti.com y introduzcáis este código o cojáis vuestro teléfono y abráis ese código QR y votéis cuál creéis que va a ser el escenario con mayores probabilidades de ocurrencia. Voy a cambiar de slide y voy a entrar en menti para que podamos ver todos los resultados. Mientras podéis ir votando. Ay, bueno, claro que no se ha dejado el... Vale, el código de menti.com es 76438. Parece que de momento la gran mayoría de los votos se van a margin call. Vamos a dar un minutito más para que votéis los demás, que además ya llevamos bastante tiempo. Y si queréis ir reflexionando sobre alguna pregunta que tengáis o que queráis realizar, pues estoy aquí a vuestra disposición para contestarla. Parece que no hay preguntas. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar y nada, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis algún comentario, enviárnoslo a barravesatitudeacademy.es A ver, el email, perdón, es a info.atitudeacademy.es Y muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.